¡Suscríbete al canal! Agradecer a todas esas personas que han estado votando para que yo esté en este gran duelo que se está llevando con Anabel Angus. Claro que sí, este corazón es su creencia, es chiquisaqueño, pero ahora se une a toda la gente, paseña a todo el alto y a la paz. Anabel, prepárate. Nos vemos en la competencia.